del Carnaval Viquecino 2023. Ahora sí, señores del jurado, público maravilloso, en el escenario de la competencia, la Asociación Cultural Comuneros Víquez. ¡Gracias! 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 ¡Vamos, carlitos! ¡Vamos, carlitos! ¡Vamos, carlitos! ¡Vamos, carlitos! ¡Vamos, carlitos! ¡Vamos, carlitos! ¡A la vida! ¡Vamos! ¡Los únicos y borrachos! ¡Fuérfagos! ¡Fuérfagos! ¡Vamos! ¡Fuérfagos! ¡Los únicos y borrachos! ¡Fuérfagos! ¡Fuérfagos! ¡Los únicos y borrachos! ¡Los únicos serios! ¡Fuérfagos! ¡Gracias! 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 ¡Ay, qué niños! ¡Con un orgullo para nuestra tierra querida, Vique! ¡Contestamos la tierra de Vique cuando nacimos! ¡Esto, esto, ahora, ahora! ¡Cállate, queridos, queridos! ¡Cállate! 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 ¡Gracias! ¡Aquí también curtiran los comunales de Viques! ¡Donde crecimos! ¡Donde crecimos! ¡Tenamos el agua de Puchipulpio con mucho cariño! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡O early! ¡Corneros de Viques! ¡Las a Fendarlos! ¡Peregrina Quilmedro! ¡Eso! 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 ¡Eso, Peregrino Filorio! ¡Ale, saltó un aplauso para Peregrino Filorio! ¡Ale, saltó un aplauso para Peregrino Filorio!